Michael Jackson y el síndrome de Peter Pan La figura de un padre autoritario que halló en la música la salida para sus problemas económicos sometiéndolo a trabajos forzados impropios de su edad, no permitió que el rey del pop viviera una infancia normal. La biografía de Michael Jackson nos remite al cuento de Peter Pan. Según el psicólogo Dan Kiley, el síndrome de Peter Pan se caracteriza por la inmadurez en ciertos aspectos psicológicos y sociales, y por el acompañamiento de problemas sexuales. El sujeto crece físicamente, pero la representación internalizada de su yo es el paradigma de su infancia que se mantiene a lo largo del tiempo. Incluye algunos rasgos de irresponsabilidad, rebeldía, cólera, narcisismo, dependencia, negación del envejecimiento, manipulación, y la creencia de que está más allá de las leyes de la sociedad y de las normas por ella establecida, por lo que quienes lo padecen acaban siendo personajes solitarios, con escasa capacidad de empatía o de apertura al mundo de los grandes. En el caso de Michael Jackson, la figura de un padre autoritario que hallaba en la música la salida para sus problemas económicos sometiéndolo a trabajos forzados impropios de su edad, no permitió que el llamado rey del pop viviera una infancia normal. Michael abruptamente se encontró con el éxito y la fama y fue atrapado por la industria del espectáculo, la cual le despojó de su condición de hombre de carne y hueso para convertirlo en un semidios que les llenaba de montañas de dólares. Gracias por ver el video.